Hello students, today's agenda is to check homework. We'll be finding the radius and diameter of circles. And today you will be able to do J11. Just going to focus on the area. So el día de hoy van a encontrar el radio y diámetro y van a poder hacer solo la página 11 en este video. Y es que me voy a enfocar solo si nos dan el área. So students will be able to find the radius and diameter of a circle giving the area. So los estudiantes podrán encontrar el radio y el diámetro de un círculo si nos dan el área. Voy a separarlo. El segundo video será con la circunferencia. They give the area and it says to find the radius and the diameter. Nos piden que encontremos el radio y el diámetro y nos dan el área pero no lo dan en términos de pi. No lo simplificaron multiplicando. Porque el área para encontrarlo, si recuerdan de la lección anterior, multiplican radio por radio, que es esto, por pi, pero ellos no lo multiplican. Hay veces que así dan las respuestas en términos de pi, ¿verdad? En inglés se llama pi y se escribe igual que... Gracias. 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 Gracias.